Ibai en Capra Con Andoni Valgarbi, founder and CEO de Capra Y Mireya Morel, head of marketing and sales en Capra Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Buah, cuánta participación hay hoy aquí, eh Hay que... ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? Poquito a poco, están en un 10% ahora mismo Pedazo presentación nos han hecho, ¿no? Sí, sí, la verdad es que súper bien, mejor de la que traemos nosotros, ¿no? Bueno, nos presentamos, yo soy Valgarbi, CEO de Capra Y yo soy Mireya, directora de marketing y ventas de Capra Y bueno, tenemos que decir lo primero y más importante Que es el cumpleaños de Mireya hoy, por favor, un aplauso para ella Gracias Esto iba a pasar y lo sabías Vamos, creo que nunca me ha aprendido tanta gente a la vez Claro, claro, es así Muchas gracias a todos Nada, bueno, a lo que vamos Para aquellos que no nos conozcáis, ¿qué es Capra? Pues Capra, somos una productora audiovisual Que venimos con muchas ganitas De revolucionar la industria de los contenidos Es correcto, trabajamos con múltiples elementos Del entorno del marketing, del vídeo y de las redes sociales Y nos gustaría preguntar abiertamente Solo por saber a quién nos estamos dirigiendo ¿Cuánta gente hay aquí de cliente? No sé si la gente de audiovisual nos podría dar un poquito de luz de sal No sé si hay o es la que hay Pero ¿cuánta gente tenemos aquí de cliente? A ver, levantad la mano ¿Vale? Para que el resto no lo sepa, estos son los que tienen el dinero ¿Vale? ¿Cuánta gente hay de agencia aquí? Para el que no lo sepa, esta es la gente que lucha por sacarle dinero a los clientes ¿Vale? ¿Y cuánta gente de productora hay aquí? Vale, somos los que trabajamos al final Muy bien Un placer estar aquí con todos vosotros Tenemos muchísimas ganas de compartiros el pedazo de proyectazo que tenemos con Capra Y let's go, vamos a ello Al final nosotros somos una productora que sin quererlo ni beberlo Llevamos ya 12 años en el sector Empezamos con una productora de vídeos bajo demanda Llegaba el cliente, nos pedía el vídeo que quería hacer Y lo producíamos De ahí dimos un salto bastante significativo con nuestra metodología Smart Video Es decir, ya no entendíamos los vídeos como una sola cosa que se nos pedía Sino que teníamos que asesorar a nuestros clientes De un poquito valores tan importantes como la estrategia, la creatividad y el volumen Y de ahí dimos el salto a las plataformas Ya no solo teníamos que asesorar sobre cómo hacerlo Sino también cómo distribuirlo Todos los contenidos que ya sabéis que a día de hoy están en boga Y están en boca de todos nosotros Que con las plataformas la verdad es que está siendo una locura en general De ahí, continuamos a lo siguiente ¿Pasa el de este? ¿Lo tenemos ahí? Y de ahí, bueno, pues siempre decimos que encaprasemos un laboratorio Porque nos gusta estar probando y testando diferentes formatos Entonces, como somos un poco flipados Porque todos los marketingianos tenemos tecnicismos Creamos nuestra metodología que se llama Smart Video Que básicamente es un método de producción Para que los vídeos, tanto nuestros como de nuestros clientes Sean mucho más eficientes Esto se basa en cuatro pilares La estrategia, es decir, un vídeo no sirve de nada si no se ve Mucha gente dice, hazme un vídeo Ya, pero ¿qué objetivo tiene ese vídeo? O ¿a qué cliente se dirige? O sea, vas a comunicar, vas a fidelizar, vas a anunciar un nuevo lanzamiento O sea, ¿por qué ese vídeo? Luego, la creatividad, o sea, no hacemos nada que se haya hecho anteriormente Es una máxima que tenemos en Capra El volumen, porque hacer un vídeo pudiendo hacer 10 Siempre estamos quebrantándonos la cabeza de cómo generar Tener un generador de contenido que de ahí podamos piecear para tener más de un vídeo Y sobre todo el análisis Somos unos auténticos frikis y obsesos de los algoritmos Yo creo que ni la gente de TikTok sabe cómo funciona el algoritmo Pero hay X-tips que a base de ser un laboratorio y de probar diferentes fórmulas Recomendamos a nuestros clientes y probamos con nuestro propio contenido Porque algo que sí que tenemos en Capra Es que la hemos liado mucho con proyectos propios Por esto de probar qué es lo que se lleva y qué es lo que funciona A raíz de esto, pues hemos creado locuras como estas Que os resumo básicamente Hemos creado un evento de pádel con gente de World Padel Tour En el que metimos zombies Por eso de captar la retención de la audiencia Un evento B2B, que suelen ser bastante rollo Le metimos la guardia al juego del calamar Secuestrando a 200 directivos de marketing y de diferentes empresas Hemos hecho una batalla de almohadas ¿Por qué no? Ibai tiene su velada Pues nosotros queríamos pegarnos almohadazos directamente Y bueno, Capra Dinner Que ahora hablaremos de la joyita de la corona que tenemos ahora en Capra Y un montón de formatos que básicamente nos han ayudado a ver Qué funciona para luego ofrecérselo a nuestros clientes Como alguna de estas marcas De hecho, el hacer, el ponernos constantemente a inventar nuevos formatos Hizo que básicamente destacáramos por el resto de productoras Como la gente que la lía Los formatos nuevos innovadores Y tenemos la inmensa suerte de que muchos clientes Ya han contado con nosotros, entre otros Los maravillosas personas de mil anuncios Que las tenemos hoy aquí, que van a dar una charla Con el famoso salto de Lola Lolita Creo que cuántos de aquí os ha llegado algo de Lola Lolita Diciendo yo soy un plátano Al saltar, os ha llegado Sí, bueno, pues ahí estuvimos trabajando Y además tenemos que decir abiertamente Y esto creo que se merece un aplauso también Que ha ganado un bronce, un sol Oye, enhorabuena a toda la gente de Mil Anuncios Un aplauso para ellos Esto es maravilloso Un premiaco Que desde luego lo sentimos como nuestro Porque trabajamos en equipo a nivel brutal Entonces, en esa línea Pues hemos trabajado con múltiples clientes Dulcesol, Yao Yao, Santander Hemos hecho también con Mil Anuncios una Con Nilo Heda, que ha salido del blog hace poco Y también con Red Bull Que ahora os vamos a enseñar un par de cosas No hagas spoiler Vamos a hacer spoiler directamente Que estaremos ahí Entonces, nada La joya de la corona Como comentaba Mireia ¿Cuántos de aquí conocéis el Capra Dinner? Si me pudierais levantar la mano Vale Vale, esto me encanta Porque siempre hay gente que lo conoce Lo cual es maravilloso Pero lo que no saben Igual es que se la hemos colado Y no saben que ha sido el Capra Dinner Con lo cual ahora vamos a ver Mentimos un poquito Mentimos un poquito en general, ¿no? Pero bueno, por si alguien todavía no sabe lo que es Dentro vídeo vamos a enseñarles a esta gente De qué va la movida En teoría va Hola Estás en el Capra Dinner El programa de entretenimiento En el que no sale nada bien Intentamos ser amables con los invitados Y de hablar de temas interesantes con ellos Pero no sale bien Diseñamos secciones dinámicas Con gusto y elegancia Para ofrecer lo mejor en el sector del entretenimiento No lo conseguimos Apostamos por adaptarnos a la persona invitada Para hacerlo todo más cómodo No funcionó Y por último Apostamos por que el público Se lo pasara bien y bailara con nosotros No salió bien La realidad es que nada nos sale bien Y amigos y amigas En esta temporada no parece que nada vaya a cambiar Así que ya sabes No nos veas si estás buscando algo trabajado y con rigor Lo hemos intentado y no nos sale Lo sentimos Yo cada vez que veo ese vídeo y veo a Bustamante así encima del este Digo en qué momento mi vida ha tomado este rumbo No voy a decir si bueno o malo pero ha tomado un rumbo Está clarísimo Ahí estamos Pero bueno un poco para los que no lo conozcáis básicamente Hemos aplicado los pilares que tenemos de Smart Video a nuestra propia marca Porque es algo que en Capra trabajamos un montón Nos daba mucha rabia las agencias y las productoras que dicen No yo produzco contenidos de la leche Eso es lo más Ya pero tú qué haces con tu marca Entonces un poco el reto a nivel de marketing Era trabajar nuestra propia marca como si fuera un cliente más Entonces en línea de esto el reto era como molar siendo una marca B2B Sabéis que siendo B2C pues oye Luego estarán nuestros compañeros de edicio Mola muchísimo tener una súper trufada Pero como vendiendo algo intangible como es un servicio Podíamos molar Pues bien al final lo que hemos hecho ha sido crear un formato audiovisual Que es un programa de entretenimiento en el que hacemos entrevistas A gente muy famosa Pero que podamos utilizar como showroom por así decirlo De lo que somos capaces de hacer Este formato pues nos representa porque tiene una elevada calidad audiovisual Es muy creativo, muy picadito, muy pensado para tener secciones tiktokeables y para redes Entonces creemos que nuestro programa puede hablar por nosotros De lo que somos capaces de hacer a nivel de clientes Con lo cual creemos que estamos medio consiguiendo que la gente nos conozca Siendo una marca B2B que suelen ser bastante rollo Poquito a poco, poquito a poco Además luego nos acompaña el siguiente pilar Súper importante para nosotros, la creatividad La creatividad para nosotros es básicamente una forma de destacar Frente a toda la competencia de contenidos a la que nos enfrentamos Creo que ya todo el mundo sigue a 800.000 cuentas Consume 800.000 contenidos diferentes Y la creatividad es la única manera de destacar Nosotros le dimos muchísimas vueltas a formas y a estrategias creativas Para de alguna manera que no nos hicierais scroll down Ahora mismo estamos a un segundo de que hagáis así y paséis de nosotros Y se nos ocurrió lo siguiente Que es aquí que a lo mejor damos con alguien que dice que no sabe quién somos Pero a lo mejor sí que lo sabe ¿Vale? Vamos a pasar a lo siguiente ¿Cuántos de aquí os habéis comido algún fake talk de los que hemos hecho? ¿Alguna mentirijilla? Andrea con Tom Peleba en la velada Mentira, se la han comido mucho La chelo no es la madre de Aleagullo Sí, sí, David Bustamante decía que la velada iba ya estaba amañada ¿Eso os ha llegado? ¿Tampoco? ¿No? Sí, vale, ahí aparecen más manos Y los demás son modositos Van a ir saliendo Al final, como dicen nuestros amigos de Putos Modernos que también están por aquí Hay más podcast que gente escuchando podcast Y aunque no nos gusta llamarlo podcast porque es un programa de entretenimiento Es verdad que teníamos que diferenciarnos de alguna manera Ya solo con el set, al verlo en TikTok es muy reconocible Y luego con secciones como estas que bueno Les metemos un vídeo que por lo que sea, como vos productora tenemos alguno Sí, además yo creo que es importante, antes de meter el vídeo Decir que la última con Bustamante ha hecho que estemos hoy aquí Que estemos aquí Dale caña y ya la vemos Ha habido un clip que se ha hecho bastante viral Que desde aquí, por cierto, ya os adelanto que estáis demandados Ibai a mí me dijo que tenía que perder Vale, a ver, acabamos de lanzar el mayor viral de la historia del Capra Diner Y te voy a explicar cómo lo hemos hecho Lo del tema de David Bustamante se ha liado hasta tal punto Bustamante me ha enviado un audio a Instagram Y es que sí, todo esto se ha liado por una sección que tenemos que se llama el Fake Talk Básicamente lanzamos una noticia falsa que tiene probabilidades de hacerse viral Pactamos con el invitado o la invitada el contenido de esa noticia De ahí nuestra comunidad le da el primer empujón y la sociedad hace el resto Y me dijo que nada, que me dejara porque además le iba a dar mucho más juego Que Mr. Jagger diera de a Bustamante, lo típico, ¿sabes? Yo lo vi en Twitter y me lo comí hasta leer las respuestas Y la realidad es que este no es nuestro primer Fake Talk Llevamos un año y medio soltando noticias falsas en las redes Que sin maldad, poquito a poco han llegado a millones de personas Estos dijeron que Andrea Compton peleaba con Inés Hernández Finalmente vamos a estar en la velada y nos vamos a dar de hostias ¡En la velada! Estos dijeron que venía Bad Bunny ¡Un aplauso en Bad Bunny, señores! Estos cabrones yo ya les he visto bastantes fakes, algunos del chat los conocerán La siguiente sesión de Ibiza, de Ibiza Pop La que liasteis con lo de Ibiza Rap Tengo un plan de ser un puteis Nos viene un bebecito ¿Estás embarazada? El culturismo se ha acabado Bueno, ¿cómo es esto de que va a haber una nueva temporada y no hay quien viva? Pues porque la gente lo pide ¿Pero es real? Sí, sí Y en este caso tenemos que agradecer a Ibai que se lo haya tomado tan bien Nos ha hecho un directo, nos ha subido un vídeo a YouTube Que no sé por cuántas visualizaciones va El caso es que el alcance ha sido masivo Y nada, ahora solo queda contaros la próxima mastocha que se viene con el Capra Diner Una idea que llevamos trabajando muchísimo tiempo y que tenemos muchísimas ganas de daros a conocer ¿Qué es? Tenemos dos meses antes de la velada O sea, de aquí a la velada más o menos Para que Ibai venga al Capra Diner Y vosotros vais a ser testigo de ello Aquí tenemos lo que quedó de Ibai en el salto de Red Bull día de las olas Vale, no sabemos en ningún momento O sea, no sabemos cuándo Ibai va a estar viendo nuestro contenido Si ese día es hoy Ibai, esto lo vamos a reformar ¿Vale? No es nada macabro No es que vayamos a malas Por favor, no nos denuncies Tiene un equipo ilegal que flipas, Ibai, ¿vale? O sea, nos puede hundir O sea, Valgardín intentó repescar el agua Pero es que estaba muy alta la plataforma Vale, idea rápida Queremos llamar la atención de Ibai para que al final venga la velada Ibai es una persona que ha rechazado ir a los Míguez A la resistencia A un montón de sitios Entonces, ¿por qué no soñar alto? Para nosotros lo importante de todo esto Es que de alguna manera se vea Que tenemos muchas ganitas De que el Capradin nos salga adelante Y bueno, Ibai, te vamos a poner por aquí ¿Vale? Tranquilamente Si luego os queréis hacer foto con él Lo dejamos por aquí tranquilamente ¿Vale? Y listo Se cae No pasa nada ¿Vale? Continuamos Y sobre todo lo que habéis visto aquí Son acciones para tener mucho volumen en redes sociales Y estar constantemente haciendo ruido Pues Red Bull día de las alas Y otras acciones que vais a ir viendo Que tienen relación con esto Hasta que llamemos atención Entonces, nosotros siempre lo que hacemos Es tener un generador de contenido O una campaña en este caso Que es Ibai en Capra Y de ahí ser capaces de piecearlo Para estar constantemente Always on Que es lo que nos mola decir A los marketingianos Y bueno, pues Dar de comer a los algoritmos Que al final son los que Nos muestran el contenido Sí, tenemos una obsesión por los algoritmos Por generar contenido Os compartimos esta slide de aquí Si queréis hacerle una foto Porque sí que es nuestro plan de contenido diario A día de hoy no contemplamos No estar cada día en las redes sociales Dando caña Quien se piense que a día de hoy Subiendo un TikTok a la semana Va a llegar a algo Es técnicamente imposible Por lo que decíamos antes de la competencia Y porque cada vez nos apoderamos más De momentos de consumo de contenido Ya las comunidades no tienen tanto sentido Aunque las siguen teniendo de una manera guay Y se puede hacer de otra manera Pero la realidad es que Tenemos que estar en el momento En el que al que le gusta el pádel Salga nuestro contenido del pádel Tenemos que estar en el momento En el que alguien que quiera humor Estemos ahí en el contenido de humor Momentos de consumo Y esta es la forma En la que a nosotros Nos está yendo mejor Con TikToks de hasta 12 millones De visualizaciones que tenemos ahora Recopilando Emitimos el programa Los miércoles a las 7 Y luego tenemos toda una semana De cobertura Todo el rato subiendo contenido Que hemos acuñado como TRS Que es TikTok Reelsy Shorts Por acortarlo un poco más Y vamos básicamente Pues eso Que esté toda la semana Rulando ese contenido Y los fake talks Que ya habéis podido ver La parte de análisis Súper importante Medir bien Saber que nos está funcionando Los momentos de retención El clickbait inicial Que todo el mundo sepa Que vas con una declaración De intenciones Y que se tiene que poder Quedar en el contenido Bueno Cosas que ya he escuchado En este evento Y la verdad es que me encanta Porque poco a poco Creo que nos vamos alineando Todos a nivel estratégico Clientes, agencias y productoras Y sobre todo también Estar always in Porque si algo está en tendencia Pues oye Hablemos esa semana De ese contenido Si se lleva la velada No tiene sentido Que no hablemos de la velada Para sumarte un poco A la conversación Entonces también Es la parte un poco De guión Porque tampoco es que haya guión Pero bueno Así que algunos apuntes De oye Tenemos que hablar de esto Que esta semana Esto está haciendo ruido en redes Entonces hay un análisis Por muchas partes Tanto de imitados Como de contenidos Como de formatos Vale Y por último Bueno aquí tenemos Una parte de datos Yo creo que antes De que Andrea nos arranque la cabeza Vale Vamos a hacer una cosita Con este público Hacemos con ellos Oye Estamos intentando llamar La atención de Ibai Creo que ha quedado un poco claro Vale Más allá de que el Capradine Es un formato que nos encanta ¿Querríais formar parte De la siguiente que vamos a hacer? Pregunto Solo Eh Si, no Madre mía Cuanto café hace falta aquí ¿Querés o no? Si Vale, perfecto Muy bien Venga Pues vamos a hacer lo siguiente Como al final el fake talk Y los clips de internet Se basa básicamente En que la gente vea algo Que es llamativo Y que haya una comunidad Que lo apoye Vosotros vais a ser nuestra comunidad Vale Lo único que os vamos a pedir Yo voy a decir una frase Vale Que es como que ya lo hemos conseguido Y lo único que necesitamos Es un aplauso fuerte Vale Si alguien se ve con potencia Se ha tomado dos cafés Nos puede tirar algún tipo Calzoncillos Camisetas Un poquito lo que tengáis A vuestra mano Vale Pero lo único que os pedimos Es un aplauso fuerte Vale ¿Os puedo pedir un pequeño ensayo? ¿Pequeño? ¿Cómo sería? En 3, 2, 1 ¿Cómo es? Bien 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 Hemos subido un 20 Vale Piropos Te como el perineo Ese tipo de cosas Vale Hasta enganse Que hoy es un evento de B2B En cualquier otra cosa Lo hacemos Vale Pero aquí hoy lo dejamos así ¿Vale? ¿Estamos? ¿Sí? Venga Listo ¿Vale? Traemos cámaras Que sepáis que vais a formar parte de la historia del Capra Dinner Dime Venga Vale Digo esto a cámara Me doy la vuelta Y en cuanto lo diga Aplaudimos todos Podéis sacar los móviles Luces Tal Y también podéis etiquetar a Ibai si queréis Para que se vaya enterando Esto os parecerá que ahora mismo no tiene sentido Pero es que luego tampoco lo va a tener ¿Vale? Venga Vamos a ello Y amigos y amigas Es así como conseguimos Que Ibai viniera al Capra Dinner Muchísimas gracias Soy los mejores Muchísimas gracias a todos Y cuando venga Ibai al Capra Dinner Por supuesto estáis todos invitados Estamos en ópera En el centro de Madrid Y nada Pues a ver O igual venimos nosotros a verle a él Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos ahí Pues muchísimas gracias chicos Ha sido un lujo teneros aquí con vosotros Esperamos que Ibai vaya finalmente al programa Y bueno Otro fuerte aplauso para ellos Que ha sido una pasada teneros aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya! Gracias.